Anónimo Cantar de mío Cid Leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el mar Sexto audio Cantar primero Embrazan los escudos, delante los corazones Abrazan las lanzas, a vueltas de los pendones Inclinaron las caras de suso de las arzones Iban los ferir de fuertes corazones A grandes voces llama el que en buena hora nació ¡Feliz los caballeros, por amor del Criador! Yo soy Rey Díaz el Cis, de Vivar Campeador Todos fieren en el as, todo está per bermudos Trescientas lanzas son, todas tienen pendones Seños moros mataron, todos de seños golpes A la tornada que pasen, otros tantos muertos son De Viedes tantas lanzas, premer e alzar Tanta dágara, foradar e pasar Tanta loriga, falsar e desmanchar Tantos pendones blancos, salir vermelos en sangre Tantos buenos caballos, sin sos dueños andar Los moros llaman, mafómat e los cristianos ¡Santillagüe! Cabíen por el campo, en un poco del hogar Moros muertos, mil e trescientos Cual lidia bien, sobresorado arzón Miosis Rui Díaz, el buen lidiador Minaya Álvar Fáñez, que sorita manto Martín Antolínez, el burgaleste pro Muño Gustiós, que socriado fo Martín Muñoz, el que mandó a Montmayor Álvar Álvaroz, e Álvar Salvadores Calín Garcías, el bueno de Aragón Félez Muñoz, sosobrino del campeador De sí y adelante, cuantos que y son Acorren la seña, e a Miosis el campeador Minaya Álvar Fáñez, mataronle el caballo Bien lo acorren mesnadas de cristianos La lanza quebrada, a la espada metió mano Maguer de pie, buenos golpes va dando